Buenas tardes No estamos por aquí Capítulo 9 Creo que ya va a iniciar el capítulo 9 ya bastante Con un poco de suerte lo terminamos Amenazo 94% Va a ser la única manera que pueda ir jugando a estos juegos que tengo pendientes Vaya, ahora no puedo ver los pasajes A base directos ¿Qué tal? Es que ya con tres Tías en el juego O tres novias va a estar complicado Me lo hace con una vaca No sé cómo interpretar esto, eh Yo voy a seguir en la corriente Qué manera conseguir una cita, ¿no? Vale, ya Un poco rara, sí, la cita Es que, tío, va a estar la cosa complicada, eh Qué más mensaje sale de aquí Vale, no, sí, el de Nanami Uff, ¿qué tal Percy? Ya sigue con la historia Ya sigue con la historia Que... Que no terminamos nunca, eh No sé si me le Que no terminamos nunca, eh No sé si me le La cinta está ahí, pero... El Lost es más largo todavía, hombre, sí que se ve más variado. Bueno, he visto algo de poseo del Lost Young Men, tengo ganas de darle al ring ese. Por eso digo, tengo ganas de terminar este para ponerme ya también con el Lost de empalmar, ¿no? Y este es el pavo que quemó a la otra. Bueno, la primera la cuchillo, luego la quemó. Mejor le metieron un fármaco que le hizo de la mente... ¿El bolseo solo en el DLC? Bueno, se pillará, igual. Tengo pendientes también los DLC del Metro, los tengo ya. Así que... Hay tantas cosas pendientes, no sé yo, de aquí a que acabe el año. Si podré volver a retomar ni siquiera este. Nos habéis hecho bien, ¿no? Este es brutal, no sé. Yo creo que llegará el Paz, ¿eh? Llegará el Paz... Incluso yo creo que antes de que acabe el año. Pero... Oye... Estaría bastante barato, me imagino, las ofertas. Pues si ya cuesta 40, este de salida, ¿no? Estaría por 24, Paz, por ahí. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? No, 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 no. No, 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 no Al final no habrá matado él. Sí, pero el acuerdo ese de con SEGA ya lo tenía antes. El acuerdo de SEGA ya lo tenía. Ya tenía buena relación. Quiero creerles eso. De una vez persona, y dejen las tibiezas. Ya, oye, persona, vaya, estamos en ello. A no ser que ya lo tengan hecho y lo quieran sentar como bombazo de fin de año o ahora para el 20 aniversario o alguna cosa de esas. Se dejen ya de tibiezas, ¿vale? Yo muchas veces echo de menos eso, las tibiezas. Porque si ahora se acaba ya la exclusividad también, la exclusión temporal de Final Fantasy VII y Maple Square Enix, diga, oye, sí, vaya, está planeado. Tranquilos, a ver si ya está. Yo lo sacaba ya la... El estreno comercial de la otra plataforma se acabó ya. Ya le pueden sacar más jugo mediante DLCs y tal, pero... Pagar otra vez un pastizal por renovar la exclusión... No lo veo, no lo veo, no lo veo. De todas maneras es un juego que todavía le quedan entregas. O sea que tampoco es un drama jugarlo más tarde porque seguramente en la siguiente entrega puede que no llegue a la palma. Y persona lo mismo. Personas, pues, querrán estrenarse con el Persona 5 Royal y luego sacar el Strikers. Porque no tiene sentido sacar el Strikers sin sacar antes el Persona 5, ¿no? Me parecería hasta feo. Hasta feo que sacaran el spin-off y no te sacaran el juego original. Además que si sacas el spin-off primero ya das pie a que... Esperes, ¿no? De que vaya a salir el Persona 5. Y para eso ya te estrenas por lo alto. Yo lo veo así, vamos. Yo creo que... Lo de Personas debería estar casi hecho. Debería estar casi hecho. Entrará en el Game Pass seguramente de salida. Seguramente de salida. Será una de esas cosas que quieran anunciar. Sí, pero es que en Switch, quizás, en Switch, Pablo... No había posibilidad de traer el Persona 5 Royal. O sea, por alguna cuestión. O Persona 5. Por problemas técnicos, me imagino, no lo sé. Y el otro si se ha hecho pensando ya en llevarlo a todas las plataformas. No lo sé, no creo que sea tampoco muy complicado. Un port a Switch. De todas maneras, en Switch ya había acuerdos también de llevar al Joker, ¿no? Al personaje este, al Smash Bros también. O sea, que ya había algo de... De colaboración un poquito, ¿no? De antes. Es que en Xbox, nada, tío. Es que en Xbox, nada, tío. Es que ni el Catherine. Tenemos el Catherine por la 360. No han sacado nada a Atlus. O sea, no tiene ni el Ki de Desarrollo, yo creo. En los estudios. Seguro estoy que no tenían ni el Ki de Desarrollo. Para portear nada. Es que ni la han pedido, ya. Deja de. Deja de. Y SEGA no mete mano tampoco. SEGA no va allí a decirles, oye, que tienes que sacar el juego también. Han mejorado, ahora sí. Y si no, que se lo encarguen a un estudio. No, anda que no hay estudios que se dedican a hacer el port. Un port con 20 personas te lo hacen fácil. O sea, rápido. No necesitan más. Un port, eh? Ojo, un port. Incluso menos personas. Un poco de los testimonios que ya que han desaparecido. Un poco de los testimonios que he visto. Y ahora, ¿se da cuenta de nuevo? O sea. Entonces, el犯 de Emi me ha matado. Tal vez que me he venido, me siento como verlo, ¿no? ¡No me acuerdo con Emi! Yo creo que este tío está diciendo la verdad, pero a ver de qué manera lo demuestra, de que nació él. Yo, una pregunta nada más, los que había jugado a Persona 5, si hay alguno que haya jugado a Persona 5, ¿el juego a cuántos frames va? ¿A 30 frames? ¿A 60? Tira bien, ¿sabes? Que ahí está el tema. ¿Qué tal, David? 30, pero tira bien. A lo mejor es complicado, un poco. Un switch, más de tiempo. O sea, ya, este es lo que ha pasado siempre, es un muy alto. Estoy probando la resistencia del coche. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez ¿Qué tal, Tisani? Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría de matar a los matones para acabar con las amenazas de una vez También maldita a los matones para acabar con las amenazas de una vez Tendría que matar a los matones y frustrar a los matones más estoy muerto me voy a meter una hostia como no lo tome del botequín ahora y aún así no, vaya no ahora sí que toca tomar la energía X esta este era duro va un poco chetado sí, pero los poderes estos especiales que tenemos cada vez hacen menos el Royal da 60 frames el Apple V pues mira toloko hubo una pregunta hubo una pregunta yo creo que el Laeca Dragon es más rebeldete Laeca Dragon es posterior a este el sistema de juego me gusta también yo creo que el Laeca Dragon es mucho más, más redondete este es como que está más limitado en las opciones la, todo hasta desperseguir, por ejemplo termina casando un poco pero tiene como menos variedad, ¿no? parece que tiene menos variedad pero vamos, este está muy guapo también el Yant, ¿eh? la verdad es que el Laeca Dragon te ríes y además el sistema de combate me encanta y los minijuegos también te ríen mucho en la que ha grabado está muy guapo y además el Chiban es es un es la hostia es la hostia el personaje así el Arracio de la Panza Dragon es El Arracio del Dio y se me apró y se me apró y se me apró sin la puerta y Toda esta compra que estoy haciendo Me parecen estupendas Tú dices el Lost Ya, pero a mí me ha preguntado El Jackman, este Este es el Jackman, no es el Lost Es que el Lost todavía no lo he probado, claro A ver Hombre, lo que vi de primeras Tenía muy buena pinta, también es el último que han sacado Claro, es que ahí está el tema Se van Yo creo que van Increchendo esta gente O sea, van mejorando Con cada entrega Este es de 2018 este juego O sea que O sea que ¡Gracias! 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 Habrá que tomar... un Piscolabis Pues van a ser así ahora, me parece, los huevos o sea, nada más, ya se han ido el director y todo de la entrega anterior y de este y parece que van a ir los derroteros por ahí a lo mejor también porque en ese aspecto o les está convenciendo, o la respuesta ha sido buena o tienen más margen de ellos para aportar cosas también y con este tipo de jugabilidad pues a lo mejor ya estaban un poco hartos, ¿no? y de hacer el mismo juego siempre no lo sé o empiezas a ver, igual sacan otro Yatmen más que sea así también, ¿no? de esta manera y dejan las dos vertientes de esta forma ¿no? 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 los locos que no optimizan nada no optimizan nada no optimizan nada normalmente los japoneses les cuesta ya hacer los juegos a 60 frames casi mira a esta gente han pillado han pillado el motor este que tienen de los Yakuza y con él andan ¿sabes? seguramente podría ir a 4K perfectamente porque técnicamente este juego podría ir a 4K nativo o 60 frames pero oye, lo que te digo el motor a lo mejor ya no de mal de sí tampoco ¿sabes? o no de mal de sí en consolas ¿sabes? vale, me ha dicho que me reúna con murase pero no sé si murase me reúna aquí porque este edificio creo que lo hemos visto antes o me reúna con murase fuera o la planta de arriba vamos a subir una planta más a ver sí, sí, los combates por turno los voy a mantener eh eso creo que es innegociable ¿qué pasa? que los edificios no te marca el... con flechas tío si es para arriba, si es para abajo pero vamos, si hemos venido hasta aquí ¿será que hay que buscarlo aquí? a ver si ahora cuando salga a ver si me marca que entre ¿ves? pero una vez que entras a buscar a tu bola me lo habrá dicho esta es la cuarta planta aquí hemos estado antes yo sé que hemos estado en este edificio antes tengo llaves y todo aquí esto es la salida, nada fuera de aquí el otro que está aquí fumando esto ya los hemos visto espérate a ver no, yo hago con la capturadora siempre lo... hice una prueba hice una prueba no lo transmite mal ¿vale? hice una prueba pero lo que pasa es que está muy limitado está muy limitado en el aspecto de... la cámara sí la puedo poner pero no tiene lo de quitar la croma por ejemplo ¿sabes? para que no tenga capturadora pues oye, es una opción de tu lobo pero los que ya tienen capturadora pues... aquí hemos movido la mesa esta mira, 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 mira mira Yagami ha comido bien hoy ¿eh? tú puedes con ella sigue empujando sigue empujando Yagami que tú puedes con ella venga ahí está hombre ahora se he visto me dirás que no podía con ella vamos esto es la salida fuera a ver aquí aquí hay unas escaleras no pues tío no son de estas muras este yo creo que era aquí pero aquí es lo de las mesas la tele, digo, también nos podemos cargar la tele esta vez a ver no sé, será la planta baja la planta de arriba en el despacho esto es la salida tío ah, que hay más plantas vale, vale vale, vale mira, ahora sí aleluya madre mía ahora sí que lo marca vamos, vamos aquí qué buena física siempre qué buena física siempre ¿eh? como para contratarlo para una mudanza está el Yagami como para contratarlo para una mudanza está el Yagami no 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 vamos, que le prepararon todo a cena eso sí sí si sí no es no no sí sí así 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 ¿no ¿Qué es eso? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se disfraza la gente? Hoy o ayer ¿Cuándo era? Ayer para hoy, o sea, hoy todavía me podría disfrazar de algo ¿Qué es eso? Madre mía, otro despegado buenas hostias, ¿eh? Dale, dale. Vamos, la patada de Tete ahí. Me encanta la patada de Tete. Para terminar es brutal, ¿eh? No sé si pillamos algún restaurante de camino, tío. Ya voy sin vida, ¿eh? Otra vez. Bueno, espérate, voy a comprar unos ventos. Joder, mira, justo la tienda de los regalos. A ver si puedo vender también algo. Qué casualidad. Palacita de la otra. No se puede vender, pero eso es solamente la tienda de... La tienda de empeños, ¿no? La ve muy sencilla esta chica. Vuelvo el anillo de flor. Este no... Ya juego, vas a comer un pastizado, este, no me jodas. Venga, va. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos comprado? Bueno. ¿Qué vas? ¿Pero gol de quién? ¿Qué dice este hombre de gol? Lo de Tete, dices. Ah, vale, vale. La pata del bebé. Muy bien. Antes de... Antes de pillar el taxi, voy a pillar un vento de estos. O varios, y de los tomo, ¿ves, no? Hola, ¿qué tal? ¡Irasimase! Sí, eso me lo sé. Eso me lo sé. Lo de los... discos. Un Jack Daniels. Madre mía. ¿Cuál es la buena? Esta, ¿no? No tenemos ninguna. Mira, esto vale para curar vida, pero paso. No voy a hacer apología al tabaco, que es lo peor que todo va a ver. Ya me costó dejar de fumar en su día. Hace muchos años. Y no lo recomiendo para nada. Los ventos. ¿Dónde tienen los ventos? A ver, no se han ido aquí y tal. El onigiri. Bandeja de sushi. Supongo que esto... El de aquí soba, mira. Me dejará comprar... Tres. Yo creo que con esto vale. Dame el disco, ¿no? Tira, tira, tira para adelante. Venga, anda. Tira. Tal. Vamos a usar... Sakuramochi de este. Ah, este es el postre que me dio un bicho. Lo es otro recarga entero, tío. Y este también. Usaremos este. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Y lo haces bien, eh, llevarte comida de esa porque lo gastas, al final. Ah, vale, estamos aquí otra vez en la clínica esta, que me dediqué a hacer hueco, ¿ves? Para separación del tema del COVID. A ver, un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, vale, ahí. Vamos a reubicar esto un poco, así. La verdad es que aquí la lía es pardísima, eh, mira. Me han gustado las físicas de estos juegos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El otro día hice, ¿sabes? Eso lo digo yo también, mucho, el otro día a lo mejor hace un año. Yagami-san, Shono-da. Dissele. ¿Dóco da? A soco. ¿Qué tal? ¿Dóco da? Eh, el gato. Misi, misi, misi. He oído por aquí, eh. No puede estar perfectamente afuera, ¿ves? ¿Dóco da? Misi, misi, misi. O en la calle. ¿Dóco da? ¿Qué es lo que está pasando? No, yo creo que no es ninguno de esos, pero... A ver si este de aquí, el de que está allí de espaldas Imagina que es aquel ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vía de la que estamos liando aquí? A ver si puedo salir de los asientos estos La vista en primera persona un poco regulera No, no, pues tengo que hacerlo de aquí ¿Ya no quedan más gatos hasta el último capítulo? Pues entonces los he pillado dos Me parece, a no ser que... Me haya saltado en alguna de estas dos servad Algún gato El mapa de la pared Estaba el mapa de la pared, tío Yo creo que lo miramos la otra vez, ¿no? Y se cruza este, por el rato Eso parece los horarios, o... El del centro ¿Será este, el tablón de anuncios, dices? No Te oyo que estoy yendo ruidos Pero esto ya lo miramos la otra vez, lo del mapa, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? hay uno ahí este es en el anaje subterráneo ya no hace falta, ¿no? lo de galaxy subterráneo ni nada y vamos a ver al otro correndo ¿no? ¿qué se hacen ahí? como que se ha pila corriendo no puede con los tornos ¿yagami? qué decisión ahora hay que preguntar a esta chica a ver si nos quiere pasar es una persona es digno de admirar vamos, que no está diciendo cuándo vamos a poder pillarle ¿no? 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 el hombre puede con todo menos con las barreras arquitectónicas esas que le colocan aquí en el hospital? ¿no? ¿no? ¿dónde? ahora sí es lo de mapa ahora sí es lo de mapa es que os adelantáis a los acontecimientos, eh usted está aquí usted está aquí no. ¿no? ¿no? ¿el sillón? ¿el房io? ¿lo... ¿qué es? ¿el investigación web? ¿el investigación web? ¡Lan暴ada! ¡Ya es que se puede entrar en el hospital! ¿Esto es...? ¡El médico de la hospital! ¿Esto es el centro? dada y así no se quiere que estuvo aquí lo hicimos la clave también no sé por qué lo vuelve a repetir o esta cafetería el poco de información sólo esperas a las consultas a ver hay que andar mirando en el lado derecho ayer sin corre la quinta y ahora vamos a que ahora security tú me choca que no haya revisado aquí nada no tú y aquí tampoco se hace un check ahí arriba en seguridad otro donde estábamos ha hecho un check ahí aquí me parece que no hay ningún hecho ningún check todavía sacar un minijuego de esto ya de aquí de mirar el mapa un poco pillado por los pelos no esto ya lo hemos visto ya está exactamente esto lo mismo que acabo de hacer ahora lo hice otra vez pero exactamente igual cuando rememoraba los tres años anteriores eso no si es que es el mismo tío el mismo rollo que la otra vez ui mira que bien todos uniformados iguales que tal estrella no sé ya lo veremos ya lo veremos no han dicho nada de que es la uno para usar tecnología de microsoft azure etc pueden ser muchas cosas porque microsoft simulator también utiliza la tecnología de azure para recrear los mapas etc en tiempo real tiene matología puede ser un meme o simplemente un meme o masivo algo de nueva generación que usa la nube de manera Hay que mirar también que SEGA tiene Phantasy Star Puede que se haga algo de eso Tipo... Entra a Skull Online ¡Vaya usted no va a medirlo! No se ha dejado finos No, Sony va a usar nada más que la infraestructura Pero con Microsoft van a llevar a cabo Parece ser, o eso dicen Pues juegos de nueva generación Si va a ser con Microsoft o base solamente con la tecnología de Microsoft Puede que sea así como Sony al final O sea que no lo sé Pero la otra más que nada la está usando por las redes Las redes de Azure y tal Pagó por los servicios Y esto es para desarrollar juegos De todas maneras, lo que sea, lo que vaya a ser de SEGA Pues lo veremos de aquí en adelante A lo mejor no llevan haciendo todavía nada Muchas gracias Bullito Muchas gracias Bullito A lo mejor todavía no han hecho nada No llevan ni, ¿sabes? No son planes futuros Es que vete a saber O llevan ya trabajando en ello un tiempo Y le han hecho la anuncia ahora Pero tampoco De ahí ya... De asquisición Nada, vamos Es un acuerdo nada más Si yo... Yo lo he dicho siempre Que me parecía muy complicado lo de SEGA Porque con... Por las leyes japonesas Es muy difícil Lo único que puede llegar son acuerdos Acuerdos de Alien Pass Acuerdos de distribución Algunos juegos Algunos servicios Pero... Comprar un... Un estudio japonés ahora mismo A no ser que sea Mira como lo de Tango Que ya estaba dentro de Bethesda Incorporado Y que a lo mejor su Tango Es un estudio japonés Pero pertenece De origen, ¿no? Americano A lo mejor pertenecía a Bethesda, ¿no? O sea que... No, ni eso no No, no No es nada de unión Nada de unión Es colaboración Una colaboración estratégica Pues eso Para desarrollar Juegos de nueva generación Usando la tecnología de Microsoft Es que... Es que ves El anuncio es muy claro No es... Lo dicen tal que así No es nada más Podría haber sido cualquier cosa Podría haber sido cualquier cosa Pero vamos que de ahí A que si siendo estudio como tal No es lo de Sega No, eh... No tiene nada más Es que... O sea... Qué es lo de la granza Es que se tiene que ver Pero... Yagami-san De la granza Yagami-san Yagami-san De la granza Yagami-san No tengo que decir, no lo pienses Haciendo un siming En tema juegos con lo que sería un estudio Oye, que se ha puesto IOI Interactive A... A 300 millones de dólares Pues hombre, a lo mejor si dices Venga, a ver con una cosa de estas Como hizo Sony con Insomnia Bueno, Sony con Insomnia era Eran como dos imágenes de polos opuestos Que se iban atrayendo, era cuestión de soltarlo Y que se apegasen Estaba ya, vamos Que lo único que habían hecho Era formalizar la relación Porque casados llevaban, o sea, pareja llevaban Los dos toda la vida Sonia con Sony, ¿no? De hecho solamente han hecho un juego Fuera de la pareja Que es el de Sansa, el de The Drive Así que, que malda Es como lo de Playground, era cuestión de tiempo Que se casaran ¿Sabes? Playground con Macerson Vivían ya juntos hace tiempo Por eso al final Era un precio simbólico casi Sí, pero no Sí, pero no O sea, lo de Seda sí, podía ser La visita puede ser Que empezaron ahí a hacer algo Pero pueden ser muchas cosas Yo creo que ahí en esa visita Y cuando se fue Phil Spencer a Japón también Pues a lo mejor salieron los acuerdos de llevar al Game Pass los juegos de la saga de Kursa Cosas de estas O cosas que todavía no conocemos Pero también estuvo Capcom Acordaros que estuvo Capcom En las mismas fechas En las mismas fechas estuvo Capcom también visitando a Microsoft O sea que de Capcom no hemos oído nada todavía Pueden ser muchas cosas También hemos visto que si la camiseta de Sony con SEGA tal No sé A lo mejor son negocios Simplemente que yo creo que SEGA es la que está pagando la morterada a Microsoft por usar la tecnología O si no le está pagando la morterada a cambio van a venir cosas Vale, yo te dejo mi tecnología pero tú a cambio me traes esto, esto y esto ¿Sabes? Algo puede haber ahí El Garting no va a ser lo de usar la tecnología, eso tenedlo claro No es Microsoft ni va a pagar pasta a Microsoft O sea, que Microsoft no está pagando a SEGA nada Es al revés, es SEGA la que está usando el servicio de Microsoft Microsoft es la empresa más rica del mundo Ahora mismo, por algo Porque cobra O sea, las cosas las cobra ¿Sabes? Paga cosas pero también las cobra O sea que Claro, es que es así el tema El acuerdo es así Microsoft está vendiendo la tecnología SEGA Es SEGA, igual que Sony ¿Tú te crees que Sony, Microsoft Tú fíjate que fácil es Con lo de Sony y Microsoft Todo el mundo estamos de acuerdo en que Sony ha contratado los servicios de Microsoft O sea, Microsoft no ha pagado nada ¿Para qué usen los suyos? Pues con SEGA es igual Con SEGA es lo mismo Nadie pensaría que Microsoft está pagando al Sony para que use Azure O sea Es un mismo al final El jueves a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Mira qué velocidad lleva Sony No sé si lo podremos coger No sé si lo vamos a poder coger Va muy rápido Sony Le he visto ahí que ha hecho un arranque Ya, tío ¿Esto qué son? Hasta los de atrás Los hemos atraído La ha pegado al final por ese precio Me dan ganas Ah, que se me va Ah, que se me va ¿Qué pasa? ¿Puedo matar los puentes de tiempo? O... ¿Cómo va a dar? Ahora tienen que acelerar las patadas de Pepe Ah, es el tiempo que tengo para acabar con ellos Míralo, es clave eso Esto me parece tan surrealista Y se queda ahí parado, ¿no? Esperando ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar más rápido? vamos a tomar un bote aquí que se está poniendo la cosa un poco farruca. No se ve, pero me está dando con la porra de mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Ricardo? ¿Pero está en PC Componentes? ¿A ese precio todavía? Es que si está en PC Componentes a ese precio, igual ni me he esperado al Black Raid, ¿eh? Cuando yo la vi la última vez que la vi, estaba... La habían subido de precio otra vez, la habían puesta a mil. O sea, aquí... Yo me he esperado al Black Raid, a ver lo que hay, y seguramente la oferta buena vendrá después del Black Raid. O sea, habrá alguna mediotada que la gente diga, uh, ha bajado, pero aquí en Black Raid en España no funciona. Eso en Estados Unidos, le ponen 10 unidades, para hacerte una... 10 unidades o 20 unidades, y ya está. De las cosas. Cuando se acaben, se han acabado. Lo miraré después en directo a ver si se puede. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Por eso digo que da igual, ¿no? ¿Emi? Es que yo he tenido tienda Blade y en Canarias el tema de las... El problema de vender en Canarias es que efectivamente tienes que andar con un tema de las duales, y es una jodienda. No puedes cobrar el IVA, porque el IVA va por otro lado. No, tienes que venderlo sin IVA, pero a ti te cobran el IVA, todas las cosas. Vale, o sea, tú imagínate que compras algo a... Yo como autónomo, te estoy hablando, compro algo a 200 más IVA, son 242 euros. Si te lo vendo a ti, a 250, pero no te cobro el IVA, ¿vale? Te tengo que... ¿Pierdo dinero al final? Te lo tengo que vender por debajo, de lo que me ha costado. Entonces, ¿sabes? Luego, si ya tienes que andar por otro lado, reclamándolo, después... O sea, es un rollo que no veas. Prendiendo el formulario especial, siempre hacer el correo, bueno... Yo he enviado ordenadores completos a Canarias. Ahí me han comprado un ordenador completo a Canarias porque estaba complicado el tema. Le ha hecho un buen precio, pero claro, estas cosas han dicho... Te tengo que cobrar estas cosas, ¿sabes? Pero sí, sé que está complicado. Es por eso, es por eso por lo que mucha gente no envía a Canarias. Porque te lo tienen que enviar sin cobrarte el IVA. Y el IVA a ti te lo cobran. ¡No! Pero si te lo tienes... ¡No! 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 No! ¡Nos! ¡No! Solo túéntica,4 bigescriba como yo... ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¡Y encima no fue él! ¡Qué profundo! 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 Me estoy dando cuenta que dan los logros por los capítulos en el Yatmen de dos y dos, de cada dos capítulos. Me parece que ha habido otros Yakuza que también era así. Cuando tienen muchos capítulos te dan uno sí, uno no, uno sí o no. ¿Y aquí no hay gato? ¿Estás seguro, Percy, que no hay gato aquí? Y todos colores naturales. Todos con el pelo natural, ¿sabes? Nada de permanente, 100% natural y nada de fake. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale que no se les oiga hablar, porque están fuera, pero podrían mover por lo menos la boca como que estuvieran hablando, ¿no? ¿Dónde está? La estamos, otra vez con las persecuciones, tío A ver, a ver, a ver de qué manera me la lía, encima son cuatro, ahora ya verás tú A ver, ¿cómo se ponen de acuerdo para liármela aquí? Mira, mira, a qué ratico va el último Ya se ha dado la vuelta a uno, ¿eh? Uno de ellos debería ir haciendo Moonwalker Se da la vuelta a otro, claro Parece que vuelve ¿Qué pasa? ¿Eso se va a quedar ahí? Tiene toda la pinta, ¿no? Que se va a quedar ahí Entretenido Ah, pues no Que le habrá pedido la hora Nada sospechoso, ¿eh? Que son, que son absurdas Las misiones estas son muy absurdas al final, ¿eh? Es lo que peor llevo del juego Ha desaparecido uno, bien Supongo Empieza por el siete, Blade Bueno, no, que empieza por el cero, me imagino Yo empezaría por el uno, pero El uno y luego el cero Luego ya el que quieras El dos, el tres, ¿vale? Yo lo haría así, pero claro Yo soy un poquito Especial Que me da igual empezar varios juegos a la vez Quiero decir Lo digo porque si empiezas por el uno Igual entiendes luego un poquito mejor el cero Que así no sois, ¿eh? Parecen el gato, ¿eh? ¿Sabes? Míralos Esto, esto, yo creo que lo han hecho para que vaya Esto, yo creo que lo han hecho para que vaya Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar Hola, ¿qué tal? No soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Pues casi Porque Ojalá, es que es un poco, tío Está pilladísimo el tema, ¿eh? Yo sé que hay un momento en el que está uno mirando para un lado y otro mirando para el otro Que te tendrás que asomar ahí, ¿sabes? Pero, claro Ya ves si me puedo poner en el En el centro comercial de la parte de la izquierda Para que se le vea al otro Para no tener que estar aquí, ¿sabes? Mientras que llega por teléfono y tal Pero está tan pillado esto Con pinzas, quiero decir Míralos ¿Eh? Házela así Ahí Un móvil Lo que pasa es que no veo al objetivo principal Ahí Ya está Lo que me refiero es a ver si me puedo poner por aquí en algún sitio Ah, tan vale Ahí está Ya está Joder No lo ve Yagami no lo ve Está mirando la pared Pero como la cámara sí lo ve Pues ya está Arreglado Que son muy absurdas estas misiones Por poner una pega, ¿eh? El juego Que el juego me está gustando mucho Yagami no lo ve Ahora no lo veo Ahora si lo veo Y nos está viendo el otro Así que habrá que buscar una nueva perspectiva Así Ya vuelve Estoy mirando a la que vende ahí las cosas A la de los drones, estoy mirándolo Pues nada Muy bien, muy bien Muy bien llevado, ¿eh? Ahora me sale aquí el este, ¿sabes? Música de tensión ahí Aquí perderá otro, seguro Como si lo estuviera viendo Yo, Taba Yo, Taba Ha hecho punto de control, ¿sabes? El otro aquí pegado a mí, ¿sabes? El otro se mira para atrás y me dice, me parece que viene alguien Ha hecho lo del meme de la ardilla O el de Magnum Casi, porque La miraba más en un hacho Si no, eso no lo imagino también, quedará solo uno Y lo hostearemos al final Y la visión al final varit el hater sobre el dolor Y la visión al final Y la visión al final Y la visión al final Y os faturr variable Dime cualquiera como俗 Gracias por ver el video. Acá que vuelve. Los ha visto, tío. Qué flipo. De verdad que flipo. A ver si consigo verlo yo con la cámara él. Ahí está. El otro va a escocío, eh. El que va atrás suya va a escocío, lo pobre hombre. Mírale. Lleva andando ya todo el día. No se ha ido por el cañumbos. Y va a escocío, pobrecillo. Esos andares... Se haga mierda al visillo. Vale, ya está. Ya, puedo correr. Sí, sí. Porque... Con la botón B, vale. Qué pedazo de misión. Y se le va a ver corrando. Ahora se oficione de correr. ¿Ves? Ahora lo de correr. ¿La hacen ir ahí para darle un bofetón? Vamos a correr. Estúa corta aquí por encima de la bici. No pasa nada. No pasa nada. Tiempo muerto. No pasa nada. Tiempo muerto. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Eh... Ey... No pasa nada. Mi... Todos los advocateos, me ayudan a buscar. Si buscan, se encuentran muy pronto. Qu pesar de que ahora, lo pide sus asocibes. Lo pide. lo vamos a llamar. Si. Va a llamar. ¿Puede que hacemos? ¿Puede que tú? Si no tries, le pide los ases. Yo estoy ahora en monta en baja forma física, tío. Desde otro día lo estaba hablando con el Yayo. Digo, ¿y ahora tú sabes los jugadores de fútbol la carrera esa que se pegan para entrar al campo? Cuando les cambian, ¿sabes aquí que hasta que llegan a la posición? Digo, yo llevo a la posición y pido el cambio juez. O si hago de titular la carrera que se pegan del túnel hacia el centro. Y se pegan al principio aquí, que van saliendo todos aquí hasta el campo. Digo, en cuanto llego ya estoy pidiendo que me traje de vuelta. No aguanto ni para lesionarme. No me hago ni para calentar el banquillo ya. ¿Por qué? No, por qué. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué es lo que me parece? ¡Suscríbete! 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 Y como en el futbol sala y con todo el equipo en el futbol sala puedes pedir un montón de cambios salí yo me acuerdo que entraba ya tío y era cambio y los que estaban aquí yo cabrón que yo tampoco puedo salir sabes y estábamos todos borrándonos ya lo dice no me joda que vuelve claro y ahí pasando con público todo no no vas a decir no 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 quédate tú cabrón en el campo yo no salgo era como sabes como el pressing catch relévame relévame que me muero tenía que salir aquí el que entraba estaba peor que el que salía casi sabes era así continuo era exagerado madre mía madre mía madre mía que vivencias y eso que era joven bueno a traer a la familia más sus ganas yo creo que aquí lo vamos a dejar no sé si hacer una cita para terminar y así vamos limpiando un poco con la vidente la vidente lo que pasa es que no sé si está por las tardes creo que la vidente está por las tardes habría que cambiar el día porque no veo yo por aquí la cita dónde ha quedado con la vidente no mira ahora no se puede quedar no se puede quedar por lo que estoy viendo esto y ahí como estamos y como estamos de vida estoy buscando el parque infantil estará el último seguro el penúltimo voy a comprar botiquines y sabes voy a usarlo sabes lo que es no Espérate, ojo Hostia, vaya golazo Eso sí que ha sido un golazo No ha sido la patada de Pepe Pero casi Anda qué, qué nada Qué nada que te meto, eh Ah, va, lleva el pinganillo, mira Lleva el pinganillo ahí, Yagami No creo que lleguemos al parque infantil, eh Y a lo mejor no podemos ni entrar a la cantadilla Fíjate lo que digo ¿Qué? 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 Estoy creciendo, voy a poner unos botiquines Que era mi idea inicial Perdón, perdón Javi,iel Tiene una bolsa, voy a poner una bolsa Buenas koloni Yagami Falta ¡Venga, barrio! ¡Vaya patada que lo levanta del suelo! ¡Venga! ¡Están todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene el loco! ¡Más indefensivo! ¡Ya que queremos ir haciendo eses! ¡Ve al bartender! ¡Por nada! ¡Ahí, ahí! ¡Date, date! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Madre mía! ¡Perdón! 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 ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Madre mía! ¡Qué silencio! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Sorry! ¡Vamos a ir al parque infantil a comprar botiquines! ¡Vamos a ir al parque infantil a comprar botiquines, pero nada! Vamos al bartender primero. ¡¡Vamos a ir para ver el barato! ¡Perdón! ¡Vamos a ir al parque infantil a comprar botiquines! La apostadora. Con tres tiene de sobra, joder. Yo me tomo ahora mismo una, me tomo eso que se ha tomado ahora, y ya voy fino. Ya voy fino. Una cerveza, ya voy... ¿Qué pasa, colegas? ¿Sabes? O sea, lo que tarda en mearlo. Vamos. Tal vez su lenguaje corporal me diga algo. ¿Qué va a pasar? Ay, ay, ay. Yo creo que va ya. No veo que apriete las piernas. Es que, tío, que exagera siempre. ¿Quién hace esas cosas, tío? Ya que te miras un poco, te levantas y vas. No vas a estar aquí. Me voy a aguantar. Pongo otra cerveza. Me estoy mirando, pero yo creo que... Puedo tomar otra. Es que vamos. Empresario. Un ojo rojo. Para la investigación, ¿sabes? Y ya he dicho tres. Dos. Yo creo que con dos bebidas. Porque si estaba que no, se ponía... Ay, que me veo. Me veo. Y la otra que ha dicho que tres. Pero está tomando el diurético. Venga, va. Si es que me parece... Tocochorra esto. ¿Eh? ¡Tobo! Mira como le va a dar al piste. ¡Pue! ¡Oh! ¡A que se va a mear! ¡Uy! ¡Mirale! ¡Uy! Con una. ¡Hala! Bueno, ya había dicho tres. Y ya me hubo dicho dos. Vale. La que estaba tomando y esta. Vale. Vale. Y si llegas a un ojo verde, con extracto de kiwi y cerveza, habría ido con una. Ponme un ojo verde. ¿Qué ha sonado por ahí? ¿Qué se ha roto? ¿Ya hemos roto algo por ahí? Yo llevo una más que una copa. Tendré que tomar... Miradlo, sí. Algún tabulete que hemos tirado, ¿eh? ¿Ya está? ¿Con una copa voy? ¿Ya ha servido? ¿Cómo va el tema? Bueno, Mari, que... Me voy. Vale. Te dejo ahí las butacas. Ahí tiradas al lado, ¿vale? Las tres butacas. Que os vaya bien. Chavo. No, no, no lo he visto. Que cuatro días antes, ¿no? Me parece de que salga. El día cuatro, ¿no? Mejor. Ojalá doce días antes. Ojalá doce días antes. Podamos jugar a finas de noviembre. Hombre, ahora lo hacen para incentivar... Para incentivar a ver si rascan alguna venta. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué podamos jugar al multi el día 15? A lo mejor sí, no sé, igual hacen una prueba de esas, ¿sabes? El rollo test A ver el día 15 El día 15 supuestamente es una celebración de 20 aniversarios Una cosa, una sorpresa tiene que haber, pero... Oye, yo que sí, igual sí, ¿sabes? Molaría ¿Qué? 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 Oh, hombre, vaya patada al aire Mamá, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡El canto de conocerme! Le acabo correr ¡Los dobladores de allí tienen que acabar de poner la voce! ¡Vamos! ¡Qué garganta, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a cambiar de técnica porque está para uno solo esto es el... creo que es el joder, para los... el albergue para los chavales estos los adoptados, los huérfanos, joder, no me salía tío, creo que es esto, el edificio de los huérfanos, que se quemó no, vengo un día a fumar trabajo en la oficina de río, pero me pongo aquí la puerta falta uno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sé... Solomillo, un ojo de bice, de estos y otro de estos. De Angus, no sé qué. Aquí nunca ya hemos estado. No sé si es en el 1. No te explican, no te sale el mapa, qué tipo de locales. De verdad no sale, en el 2 sí que sale ya qué tipo de locales cada cosa antes de entrar. Y no sé a partir de qué Yakuza es, no carga al entrar los... El primer Yakuza me parece que cada vez que entras a una tienda carga la partida, o sea, carga la pantalla. Imagínate, hacía cargas, hacía cargas. No sé a partir de qué entrega entramos directamente sin hacer cargas. ¿Qué? Como os entran de ahora, vamos. ¿Matsuganegumi no kata? Conbanwa. Casi hasta el otro día. Joder. Otro día más en Kamurocho. Mira, este es el Yakuza número 147, el Wakhi. Esa ha cobrado, vamos, de la perilla ha cobrado ya ¿Só? Madre de los gordos, ando me va hasta el poder, el poder chulo Este es el parque infantil, a ver si puedo comprar a botiquines Ya se que no, si Venga va Yagami-san No Podría comprar a botiquines, eh No anda muy bollante, eh, el Yagami Tenia que hacer mas secundarias Que talopo Que guilero, madre mia, guilero Que dice guilero Me niego a decir que esta en el game pass Es un juegazo esto, si Y ahi estan Pero no nos tenemos esto No, no creo que sean los chungos esto, eh No creo que es el son de los matones random, lo que la hago Si, porque tambien tenemos que atraer a la familia, para que se nos ha gastado todos los poderes Vaya tela Me hace falta ya esto, eh Comprar el ataque, de velocidad, todas estas cosas Ya tenemos, vamos a tener que ahorrar, eh Tengo 5.000 puntos El distinto champion, siempre vamos al distinto champion, macho uno Paso Lo pegamos con estos ¡Suscríbete al canal! 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 En el estómago Eso... Pues un poco de hambre, un agujero en el estómago y ya está ¡Dios mío! ¡Muy bien, no te voy a ayudar! ¿No se entiendes a la vida? ¿Estás en el que me gustan? ¿No se entiendes a la vida? ¿No? ¿Eso le llamaba a la vida? ¿Eso le llamaba a la vida? ¿Eso le llamaba a la vida? A ver si me voy a terminar el capítulo del tirón Este va a ser cortito Porque a veces hacen estas cosas, eh Esta gente te meto capitulillo ahí de... ¿Sabes? Pausar, pausar... De nada, lo voy a dejar aquí Si me da la opción de guardapartida Ya... 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 Pero que ahora te pillas una One que vale nada Y tienes una... Con la nube... Y lo tienes hecho Es que no tienen ni que instalar los juegos Pues... Imagínate Cuando empiezan a meter el Game Pass en las celes Las celes que tienen opción de meterle un cable RJ45 Imagínate... ¿Sabes? Casi 30 horas de... De juego llevo Madre mía... Bueno... Lo voy disfrutando Bueno gente... Mañana nos vemos con más Mañana martes... Tengo que empezar a pensar... Las cosas que voy a grabar ya la semana Tengo que empezar a cerrar... Algunas cosillas Que el jueves... El jueves viene cosas importantes al canal Y tengo que empezar a... A editarlas ya... Porque hay mucho, mucho material grabado Y capturado... Para el jueves... Buenas noches... Nos vemos con más... Chao, chao... Xbox... Mundo Xbox... ¡Play anywhere! Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass Game Pass Game Pass Game Tracing Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya veréis que risas Baby Atmos Smart Delivery Game Pass Game Pass Game Pass No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda